Nos vamos ahora a Perú porque siguen las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, mire. La de ayer fue la más crítica en medio de las violentas revueltas, se elevó a 54 ya el número de muertos, la capital Lima fue escenario de enfrentamientos con gases lacrimógenos, la policía intentó evitar la toma del Congreso y una bomba afectó un edificio histórico. La presidenta volvió a dirigirse al país e insistió en que no va a renunciar, por lo que sus detractores aseguran que se van a mantener en las calles.